1 1 1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 15 16 16 16 ¡Gracias! ¡Gracias! ... Por aquí listo ya para... hacer la lista de estos grandes montadores y hoy se la rifan es la ruleta de la muerte señores ganadería rancho grado de oro ya tiene la cita de dónde y ¡Gracias! ¡Viene de Guerrero a Jair! ¡Jair! ¡Fuerte el aplauso! ¡Suelten el hule! ¡Los que estén en medio aplaudan! ¡Eso! ¡Los que estén agarrando la orilla de luvia no pueden aplaudir! ¡Vaya! Quiero pedir en mente que cuando llegue el día de nuestra última monta cuando las penas con todo y después se aflojen nuestros brazos no soporten en el metal, el caloneo, el chicoteo, el último reparo y tú no llames allá allá donde todas las tardes serán el triunfo y gloria para nosotros ¡Nos digas! ¡Pasa Ico! Tu hueco de entrada ¡Ya está apagado! ¡Venga la plaza! ¡Venga la liana! ¡Arrancamos! ¡Venga la plaza! 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 La raza de este compote viene a esa campaña Esa es la victoria de Buena Mierda Ahí se enteró Ahí se enteró Se ve el muchacho ¡Fuerto! ¡Vaya! Ahí regreseo señores Aguantando, callando, callando Cuidado Ahí está señores Callado se va a seguir ¡Ya! ¡Se fue! ¡Fuerto! Cuidado cabelo Cuidado con la espalda ¡Aguanta señores, amigos! ¡Aguanta señores, amigos! ¡L'alleja fugiria! ¡Y un pensamiento mi ley ¡Aguanta señores! ¡Aprovecho J 서울! ¡Puedo mirar esa tava! ¡AČ extra gioina! ¡Impresionante! ¡Extra gioina! ¡Sue un bloque! ¡Spelea! ¡Spelea! ¡Fuerto! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Extralidario, señores! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Aprovechia un burrito, ayer está! ¡Ayer sabía, increíblemente! ¡Extralidaria! ¡No hay un bloque! ¡Melea! 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 ¡En aplauso! ¡En aplauso! ¡Extralidario, señores! ¡Adiós! 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 ¡Se levantaron! ¡No si no! Ni jinetes ni ganaderos. Somos un equipo de trabajadores. 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 Si la ves, dile que... Cuidado muchachos, fuerte el aplauso, la Diana, imagínensela. Cuidado muchachos. Cuidado muchachos. Cuidado muchachos. Antes que venecer Hasta todo y otro querer ¡Voy a la noche a mi gente! ¡Voy a la noche a mi gente! ¡Voy a la noche a mi gente! ¡Voy a la noche a la noche a mi amor! ¡Voy a la noche a mi gente! ¡Voy a la noche a mi gente! ¡Voy a la puerta! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Voy a la vuelta! ¡Voy a la bandana! ¡Va! ¡Ay, la noche! ¡Voy a la noche! Aprovecha la puerta, ahí está, vaya, aguanta, mira, aguanta, mira Música No hay otra, vamos a brincarnos para allá, a un lugar donde se encarga de ponerla, decir la noche, la acería, amigo Fernando, y decían amigos sabritas, esta comisión, la más alegre, sabe compartir muy bien. Este es el niño, el niño de oro de los chinacas, luna y ahorita, sí señor. Cuidado con el brazo pequeño, cuidado con el brazo de los pies en la cintura, el brazo pequeño, le pegó, le pegó, le pegó arriba, le pegó arriba sabritas. Está tocando, está tocando, pero papá Dios está con él. Se aplaude. Mis amigos, le dice el amigo Palomo, discúlpame Lalo si me metí en el momento oportuno, dice Lalo, no, así es como debe de estar. Mis amigos, amigo Fernando, este, lo que toma una decisión la comisión, por favor, si me pueden acompañar, tú y el amigo Tilly. Yo quiero agradecerles a ustedes, personalmente. Tenemos aquí al amigo Valentín y amigo, cerrando la linchona, y vamos a ver qué pronóstico queda. Gracias. Ya está bien amigo Fernando, bendito Dios. Esto yo le llamo compañerismo, amigo Fernando, que lo atiendo a tener unas imágenes. Allá están mis amigos, la comisión alegre, la más alegre amigo Fernando. para decirle adiós de esta manera señor gracias por haberme dejado salir libre de los lobos de los toros que he montado en esta tarde y si el día de hoy yo he caído ha sido en contra de mi voluntad o porque el poder del toro ha sido superior a mí pero que digo señor como tú caíste tres veces antes de ser crucificado te levantaste es para entregar la vida por mí y ya crucificado en la cruz pues es bajar para el tercer día vencer a la muerte y llegar a triunfar en el reino de los cielos así me levante yo señor con esas ganas de triunfar en este peligroso deporte que es el jaripeo te pido señor bendigas a todo este hermoso público le lleve sano y salvo a sus lugares de origen a mis padres a mi esposa ya mis hijos le des la fuerza necesaria ya que cuando yo salgo a trabajar siempre esperan la peor y la más desagradable de las noticias señor y cuando llegue mi última hora cuando tu me llames a rendir cuentas allá entonces todas las tardes serán de triunfo y gloria para mí cuando llegue a la puerta de los cielos la toque y detrás de ella yo escuché tu posición fuera capas fuera gente vengan los cabezales mis valientes que tu ponte le ha dado por bueno a ver si tú quieres a san lorenzo si tú quieres a papá dios y si quieres a maría santísima la virgen de guadalupe regálale un aplauso porque el día de hoy la comisión más alegre que se oiga chingona que se oiga chingona la comisión más alegre la comisión más alegre y es decir que los 25 mil pesos van para los cinco jinetes porque los cinco agropeñaron y のは él 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 ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está, señora! ¡Halo!